Hola, buenas tardes, soy Lola Reyes, la gerente de la Ranilla Espacios. Nuestra empresa nació allá por el año 2013, justamente en noviembre, si mal no recuerdo. Y nuestro objetivo desde el principio era apoyar al sector artesano, apoyar a aquella artesanía de diseño hecha a mano y ponerla en valor frente al producto de importación, al producto que ya viene globalizado. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando empezamos a notar que nos empezaban a llegar productos muy novedosos, productos que ya iban pisando el umbral del arte. Y es cuando nos decidimos abrir este espacio, la Ranilla Arte Cultura, que es un espacio multidisciplinar donde conviven cualquier tipo de disciplina artística, desde pintura, escultura, fotografía, otro tipo de actividades como son talleres, conciertos en formato mínimo, obras de teatro en formato mínimo. Y en fin, hoy mismo tenemos la oportunidad de disfrutar de esta obra que pertenece a Oksana Kartatzeva, es una artista ucraniana residente en Los Gigantes. Oksana nació y vive en Kiev, pero hace unos años se enamoró de Tenerife. Y este amor podemos verlo en sus obras de esta exposición. Es una obra muy fresca, es una obra que nos transporta a la luz y al calor, a la sal y al mar de las Islas Canarias. Como todos los creativos, escritores, poetas, fotógrafos, artistas y más, intento comunicar mis emociones por mi pintura. No se trata solo de reflejar todo lo que me rodea, sino también de expresar lo que marca mi alma y mi corazón. Es la huella por la que yo pueda volver en los lugares donde he sido feliz. Son recuerdos de personas y de emociones familiares a las que me gusta regresar. Estoy muy agradecida por esta ocasión que permite a ustedes y a todos los que quieran de dar una mirada en mi espejo interior. Gracias. Y bueno, entre otras muchas actividades que hacemos, está la revista cultural que acaba de salir a la luz. Es una revista que hemos llevado a cabo entre tres empresas. Ha salido gracias al consorcio Grupo Chinegua. Y bueno, es una revista eminentemente cultural. Igualmente te habla de literatura, como te habla de historia, como te habla de gastronomía, te habla de deporte. Es una revista con cobertura en Canarias, con una tirada de 4.000 ejemplares y con muchas ganas de crecer y que sea difundida por toda Canarias para que disfrutes de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!